Esta semana desplegamos, presentamos, reportamos los hechos violentos que ocurrieron en Reynosa y en Nuevo Laredo, Tamaulipas. El miércoles Reynosa, lo recordan, amaneció con 10 bloqueos, con varios autos quemados, con detonaciones. Esto se sumó a una serie de enfrentamientos que se dieron desde el 11 en la noche. El martes murieron seis personas, entre ellos un militar. Eso en Reynosa. Bueno, justo después de esta semana violenta, el presidente Peña Nieto informó hoy que cancela su visita a Reynosa y va a estar allá el martes. El presidente iba a inaugurar un libramiento, el libramiento del viaducto Reynosa no va el martes. También el miércoles vimos aquí las imágenes de cómo unos disparos provocaron, desataron el pánico en un evento que encabezaba el presidente municipal de Nuevo Laredo. Ese mismo día, por la noche, un niño fue alcanzado por una bala perdida, había otro tiroteo, había otros disparos. Esta es la historia de Iker, el niño, el niño de cuatro años. Se coloca esta bonita chamarra. Siete horas después de este evento, ocurrió otra situación de riesgo en Nuevo Laredo. En la colonia Voluntad y Trabajo, una bala perdida impactó en el rostro de Iker, de cuatro años. Que íbamos a la tienda, supuestamente íbamos a ir a la tienda y ya no pudimos ni llegar ni a la banqueta, pudimos salir por lo mismo del accidente que ocurrió. El niño fue llevado al hospital general, sin embargo, los doctores consideraron un riesgo extraer la bala de su rostro. Él sí está estable, pero sí está muy lastimado de su carita. Lo que tiene, lo que se mira, es como si fuera un rasguño, pero es por donde mismo que entró en su nariz, entró la bala y entró, corrió por el pómulo y la tiene aquí adentro de su cabecita. La familia de Iker informó que el ayuntamiento se hará cargo de los gastos de salud del niño. Además, personal del DIF de Nuevo Laredo se mantiene al pendiente de su estado de salud. Pues sí le pediría, pero más que nada que pidieran con una oración a mi hijo y que todo salga bien y que nos apoyen en eso. Iker, cuatro años, Nuevo Laredo. Imagen Noticias con Ciro Gómez Leiva, lunes a viernes 10.30 pm. Participa en Imagen Televisión. Iker, cuatro años, Nuevo Laredo.